Hiciste un niño que vive en mí Luchando por tenerte Me revive momentos lejanos ya Y me hace pensar Confundiendo realidad Obligándome a escuchar Tu voz diciendo de lejos Como te echo de menos No puedo más Porque te alejas Lo que me cuesta comprender Que aunque eres parte del ayer No me vale que unas tu cabeza mire al cielo No, no, no Lo que te cuesta comprender Que aunque eres parte del ayer Me desespero que también yo lo he sufrido Que en este tiempo sin vernos Como te he echado de menos Te besas y me hundo y sé Que nadie en este mundo entendería Porque queremos volver Perdiendo a cada instante un poco más Luchando por tenerte Luchando por tenerte hasta el final Me sigo escuchando de lejos Como te echo de menos Que fuerza será La que aún no sube Lo que te cuesta comprender Que aunque eres parte del ayer No me vale que hundas tu cabeza en mi jersey No, no, no Lo que te cuesta comprender Que aunque eres parte del ayer Me desespero que también yo lo he sufrido Que en este tiempo sin vernos Como te he echado de menos Me besas y me hundo y sé Que nadie en este mundo entendería Que queremos volver Me besas y me hundo y sé Que nadie en este mundo entendería ¿Por qué queremos volver?